Saludos, en este video explico cómo hacer visible los cursos en la plataforma Moodle. De esta forma los estudiantes podrán acceder a los cursos al iniciar el semestre académico. Como primer paso, inicie sección en su cuenta de Moodle y acceda al curso que desee hacer visible. Seleccione la pestaña Configuración que se encuentra debajo del título del curso. En el área titulada General, aparecerá la opción Visibilidad del curso. En este encasillado, seleccione Mostrar. Seleccione la opción Guardar cambios y mostrar que se encuentra en la parte inferior de la página. Con estos pasos, el curso está visible para los estudiantes matriculados en el mismo. Recuerde que si en algún momento desea ocultar el curso, repita los pasos anteriores y desactive la opción Mostrar. Por favor, de continuar con los videos disponibles en el canal de YouTube de la Oficina de Educación a Distancia y visitar la página de la Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia. Gracias. 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 Gracias.